Buen año y muy buenas noches. Gracias igualmente. Si bien estamos en temporadas veraniegas, digamos, en lo que respecta al noticiero, un noticiero de verano, digamos, pero siempre es importante poder hablar un poco de la realidad, digamos, de lo que pasa a nivel nacional y lo que puede llegar a pasar a nivel local y por ende desde el tema político. Pero antes de tocar este tema que nos parece que son importantes, nosotros hoy cuando armamos el noticiero sacamos algunas fotos que, bueno, obviamente las has colgado vos y queríamos que recordemos este momento. Bueno, te agradezco mucho. Es una sorpresa realmente. No, sí, sí. 30 años ya he casado ahí, Daniel. 30 años con una gran mujer que, como dije yo en algún post, nuestros brazos sirvieron para sostenernos uno al otro durante 30 años y es una de las alegrías de la vida. ¿Cuántos años tenían ambos ahí? Yo tenía 28 y ella se aprovechó de mí y tenía 18. De esa unión de hace 30 años, ¿cuántos hijos? Tres hijos. Lucas, Lucía y Matías. ¿Y en ese tiempo, digo, ya estabas a punto de recibirte? No, yo me había recibido en el 2005, fines del 2005. ¿Ya llevaba varios años de abogado? Sí, tenía un par de años de abogado, trabajando intensamente. Y bueno, me encontré en Máquina, una chica de Máquina, con la cual forjamos un destino común. Y no estamos arrepentidos. Por lo menos yo no. Creo que ella tampoco. El hecho de ser abogado es una profesión que lleva muchísimo tiempo, muchas horas fuera de casa, ¿no? Y eso... Eso hablamos, porque no existen las historias perfectas. Existen las buenas historias, las malas historias, y las historias que sobreviven a las malas y a las buenas, ¿no? Y una cuestión que le hago con mi mujer es que es muy difícil ser la esposa de mi persona, ¿no? Porque yo siempre tuve una exposición muy alta. Y hay que tolerarlo eso en la familia, ¿no? Hay que tolerarlo. Realmente y seguramente hay muchos momentos que no fueron muy bien vividos por mi familia por ese altísimo grado de exposición que tengo. Pero todos comprendemos en casa que luchar por lo que uno cree y decir la verdad es siempre la mejor de las opciones, ¿no? En aquellos tiempos, como decías, eran muy difíciles porque te tocó como joven, recién recibido, tocar temas que han sido muy picantes y que seguramente a la gente, a la sociedad, les cayó muy mal, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, digamos, ¿no? Sí, yo creo que la profesión, lo hemos hablado muchas veces, especialmente cuando hablamos por el día del abogado, yo creo que uno, lo mejor que nos puede pasar es que rige el Estado de Derecho, donde especialmente en las cuestiones penales, se respete el Estado de Derecho, haya una persona que acuse, haya quien defienda y también quien imparcialmente decida. Y a mí, personalmente, me permitió hacerme muy conocido, ser tal vez uno de los profesionales que más trabajo ha tenido en el sur de Córdoba y estar en cada caso rutilante que hubiera en el sur, pero, como vos decís, a mucha gente no le gusta o te acusan o te dicen cosas que no entienden, porque hay gente que parece que prefiriera la época de la dictadura, en donde acá, por presuntas participaciones tuyas, ideológicas, o en determinadas cuestiones, te hacían desaparecer y nadie te juzgaba y te tiraban al mar y te mataban. ¿No es cierto? Yo no compartí nunca eso, la combatí a la dictadura en mi época de estudiante, siempre fui un estudiante muy combativo, estuve en la clandestinidad del gremio de estudiantes durante bastante tiempo, después en la legalidad también, y siempre luché por mis ideas, y bueno, mi familia, especialmente mi mujer, ha estado siempre a mi lado. Cuando me han criticado, para apoyarme, y cuando me han elogiado, para que no me vaya tan lejos, porque me quede donde tengo que estar. Daniel, una vez que te metiste ya dentro del campo político, una persona perborrágica como sos vos, donde no callás nada, donde decís lo que sentís, la familia sufre, en estos 30 años seguramente te han apoyado todos. Sí, me han apoyado, pero yo te lo he dicho muchas veces, la política trae muchos insabores, para uno, pero uno como tiene el cuero curtido, y sabe que lo que importa son las ideas, y no las personas, lo tolera. Los que te rodean y te quieren, son los que más sufren, son los que más sufren, siempre, siempre. Muchas veces me plantee, incluso hasta dejar la actividad política, para no causarle dolor a los que más quiero, pero dejar la actividad política es traicionarme a mí mismo, no sé yo. ¿Esto significa que vas a seguir trabajando dentro de la política? Siempre, siempre, siempre uno es esencialmente político, uno es esencialmente político. ¿30 años de casado, cuántos años de abogado? 33 voy ahora, voy por el 33º año. 33 años, recién hablado de Estado de Derecho, ¿vos crees que en Argentina hoy, con toda tu sabiduría, hay Estado de Derecho? No, yo creo que está seriamente comprometido el Estado de Derecho, seriamente comprometido, y por eso, es que luchamos, pero no lo digo yo solamente, ni es un parecer político partidario, que el mundo entero le formula reclamos a este gobierno, a este gobierno nacional por la recurrente violación de derechos en que ha incurrido. Es más, recientemente en un alegato que hacía en la ciudad de Río Cuarto a fines de diciembre en un juicio oral, le decía a los jueces que tuvieran cuidado, que no se prendieran detrás de una moda que es la de no respetar derechos, porque las aguas que a veces suben y a veces bajan la mayor parte del tiempo permanecen estancas y cuando todo vuelve a la normalidad van a tener que dar cuenta de sus actos todos aquellos que violaron derechos. Los militares se creyeron en una época, la dictadura militar, no los militares, la actaremos bien, la institución militar es una cosa y la dictadura es otra. Los militares creyeron que eran los dueños del poder absoluto y todo. Hoy en día, yo creo que la justicia especialmente la justicia federal está muy, muy teñida de falta de credibilidad, de falta de respeto a derechos esenciales. El manejo abusivo de las prisiones preventivas, el manejo abusivo de la presión judicial, creo que es terrible. Y en definitiva, termina siendo la justicia el problema central de la problemática argentina. porque no existiría corrupción si la justicia actuara correctamente y no existiría un descalabro político como el que existe si la justicia se manejara de manera correcta. No es posible entender lo que está sucediendo últimamente en donde se dice que los exfuncionarios pueden entorpecer la acción de la justicia porque le quedaron relaciones web pero el funcionario y los funcionarios actuales no, que tienen todo el poder. Daniel, ¿cómo ves hoy lo que está ocurriendo con los derechos humanos, con lo que está ocurriendo con la casa de las madres de Plaza de Mayo, con todo esto que están destruyendo y sacando los pañuelos blancos pintados en Plaza de Mayo? No, no, porque acá hay una... El otro día lo escuchaba Mazotto un... yo creo que va a pasar a la historia como un triste célebre político que incluso nos representa a los cordobeses sin ser cordobés y por una cuestión de relaciones con Germán Cameron preside encabezó la lista en Córdoba de los diputados del PROT y hoy están en la Cámara de Diputados de la Nación pidiendo la reconciliación con los asesinos. Con los asesinos no hay posibilidad de reconciliarse. No existe, con los genocidas no existe posibilidad de reconciliarse. Con los que no respetaron la ley no existe ningún tipo de posibilidad. Y todo esto lleva a tratar de borrar un pasado que no es bueno vivir del pasado pero no es tampoco bueno no recordar, no saber lo que fue el pasado porque quienes olvidan la historia lamentablemente la propia historia la enseña la repiten. Yo creo que es algo hay una hay una violación constitucional constante a la especialmente a todas las normas que se han incorporado yo esto que le digo a vos lo digo se lo digo a los jueces se lo digo a los jueces que algunos toman conciencia y otros no porque el poder judicial hoy pareciera que fuera una estructura piramidal en donde hay que obedecer al de más arriba y el poder judicial es independiente el poder judicial el juez el verdadero juez debe aplicar el derecho el verdadero juez debe ser el mejor el impermeable el que nada le llega y que le llega solamente la aplicación de la verdad que él percibe conforme al derecho que debe aplicar todo debe ser imparcial y aplicar la ley como corresponde hoy en día no es así hoy en día no es así incluso en la provincia a mí yo veo un montón de gente detenida porque hay una necesidad de represión hay una necesidad de represión y a los que no les guste que sea así lo que yo le digo yo siempre veo lo mismo bueno muchacho la Argentina se basa en una constitución lo que yo digo es lo que dice la constitución la constitución es el pacto mínimo que tenemos todos los que vivimos en este país para vivir bajo determinadas condiciones se va a respetar la libertad se va a respetar la propiedad hay derechos que se deben garantizar ese es el pacto mínimo y si no andate a vivir a la Alemania nazi andate a vivir a otro país donde su constitución diga que esto no es así nuestra constitución dice esto que es el pacto mínimo que no podemos romper porque en eso nos comprometimos a vivir en sociedad dos preguntas porque no me queda más tiempo una de esas tiene que ver cómo crees vos el hecho de que tenés tanto contacto con tanta gente de todos los niveles sociales digamos cómo crees que la gente hoy está viviendo el país cómo ve a Argentina yo creo que la gente se está despertando hoy de la falsedad que crearon los medios por supuesto detrás de un programa organizado de destrucción del aparato productivo del país de endeudamiento del país para que los más ricos sean cada vez más ricos y la brecha con los más pobres sea cada vez más grande y la clase media que había alcanzado un estándar de vida aceptable durante 12 años vuelva a un estado de pobreza mucha bronca me dio lo del fútbol disculpame yo sé que el canal el canal no es el autor de esto es una política nacional pero que la gente se le haya privado de un derecho como el fútbol y que por ejemplo a gente que tiene plata y que quiere viajar a Brasil los subsidian en 760 pesos 800 pesos para ponerle la vacuna cuando el fútbol para todos nos costaba 10 centavos cada uno por partido y le discuto esto a quien quiera y no nos costaba sino que era una retribución de un derecho que tenemos por ejemplo una cuestión mínima no hablemos de la quita de los medicamentos a los jubilados no hablemos de la reforma previsional que le quitaron que le quitaron 100 mil millones de jubilados y le lograron quitar 60 mil no hablemos de este circo de Macri que es el de disminuir el 25% la planta de de personal que el mismo aumentó en más del 25% porque echó decía que sobraron empleados echó a los que realmente eran de carrera y trabajaban de una manera correcta puso inservible que cobraron un montón de plata que significó 800 mil millones más de pesos de gasto para el Estado y ahora nos quiere mostrar como un logro lo que él mismo fue el autor de ese desastre y sueldo y sueldo de 250 mil pesos y no eso los sueldos de 51 mil pesos para arriba no van a tener aumento el clásico errorismo de Estado que decía mi amigo da costa cuando vino acá nos decían ah llevamos dos años de equivocarnos pero reconocemos cuánto cuánto nos costó 300 mil millones de deuda externa vos sabés lo que va a hacer este país dentro de unos años Roque vos sabés cómo se va a hacer el ajuste en educación en salud en jubilaciones en el retraso del salario lo que planteaba Roca cuando discutía con Cristina cómo puede ser que un obrero a mí me salga en México 9 dólares y yo a que tengo que pagar 17 dólares si en Brasil pago 12 utilizar el salario como variable de ajuste esto es el cambio que votaron a la gente le llenaron la cabeza le mostraron gente contando plata en una financiera que lo único que se hace en una financiera es contar plata y que te adelanto eso nos va a costar a los argentinos también miles y miles de millones de dólares porque lo van a tener que indemnizar a Lázaro Báez por lo que le quitaron y que es todo un verso político armado por la corporación mediática judicial lo mismo le va a pasar lo mismo le va a pasar con todas estas causas truchas donde la gente sin proceso se le mete presa lo mismo le va a pasar pero algún día las aguas se van a estabilizar vamos a tener que reconstruir de nuevo el país un país desde endeudado ahora lo tenemos endeudado en más de 300 mil millones de dólares el propio Fondo Monetario Internacional le ha dicho no se endeude más a la Argentina entonces Macri tiene que recurrir a más ajuste a más ajuste te cuento algo está cara la luz ¿no? bueno va a estar más cara el juego aumenta todo no, no pero además de aumentar este gobierno nacional ha puesto ya ha sacado un proyecto para privatizar las centrales energéticas argentinas la general San Martín la general Belgrano van a pasar a manos privadas van a dejar pertenecer al Estado y la luz algún día me gustaría con tiempo hablar como en el mundo perfecto que para mí es Suecia por ejemplo la cantidad de los subsidios sociales que le permiten a la gente vivir bien acá nos quitaron los subsidios mucha gente se creyó que los demás eran los negros de mierda disculpame la expresión y no se dio cuenta que los subsidios éramos todos y cada uno de nosotros ¿te acuerdas? los negros de mierda y no los negros de mierda porque no existen los negros de mierda eso es un factor más de discriminación que nos han enseñado desde los medios para subordinar al otro la represión nació con el absolutismo monárquico no para castigar a quienes hacía un acto ilegal sino para castigar pensamientos contrarios al poder recordate eso estudiar la historia del encarcelamiento antes no existía el encarcelamiento nació con el absolutismo monárquico cortito nada más porque no tengo más tiempo hasta diciembre el consejo terminó en buena relación se terminó comienza a trabajar en el mes de marzo ¿cómo crees que va a ser la actividad? nosotros con el consejo hemos trabajado muy bien hemos discutido todo hemos aprobado todas las obras hemos tenido nuestra disidencia acá hay un problema por ejemplo hoy con el asfalto se está viendo la deficiencia de la obra del asfalto que nosotros las anunciamos en lo que votamos en contra vos sabes quien hizo el asfalto este que está arreglándose que sale en fotos en facebook y todo lo demás una persona que era especialista en refacción de bares esto te lo conté yo cuando estuvimos acá te mostré bueno contrataron a eso ¿cómo querías que no fuera? te habías visto la acumulación de agua que hay en un montón un asfalto que incluso tiene serie falencia de su construcción lamentablemente nos vino un gobierno que en pago del premio que le permitió acceder a la presidencia de la nación le dio a ciertos pueblos de Córdoba un montón de plata lo hemos desperdiciado lo hemos desperdiciado porque las obras que deberían ser de excelente calidad y de larga duración no van a respetar ese criterio y van a terminar siendo un problema mayor hay que ver cómo se le cobra a la gente eso que no está bien hecho hay que ver hay que discutir Daniel gracias por mi muchas gracias bueno muy bien estaba 30 años de casado 33 de abogado y bueno siempre también mis cuidos dentro que es la política a nivel local hacemos la pausa y ya venimos